Buenas noches, el rumbo Macarena, en el escenario, desde la cuna del Rebuso, Santa María del Río, en este bonito lugar. Y vean los saluditos por allá, especiales amigos ingenieros echándole ganas, en esta gran noche, para los novios, saludos especiales para sus papás, sus padrinos, toda la gente haciendo la invitación por allá, a la recinta, están en sus casitas, vengase, estamos a punto de iniciar por la programación, por ahí, por el baño, es con la figura, por parte de los novios. A ver, premito, vamos a avanzar y continuamos, si no nos te invitas, compadre, a ver que le siga bailando, nos vamos con esto, vale, lo dice. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este temita se llamó R con R Los temas moviditos Para seguir avanzando en esa noche Para la racita que anda zapateándole Avanzando en este bonito lugar del Calvillito Vamos a continuar con más y más música norteña Para que le escuche Para que le vaya le enviando saludos Para los novios en esta noche Esperando por ahí Que se preparen para iniciar con su padre